De niños, nos enseñaron que la regla de oro es ser amable. Pero ya no somos niños. Dile que voy a necesitar más que un rompehuelgas para que todo vuelva a funcionar en esas minas. Deben dejar de verse como individuos y comenzar a trabajar como un solo cuerpo. ¡Esto no puede seguir así! Porque dejar que roben sus casas o granjas no es una opción. Dárselas a los bancos o a los empresarios que los ven con desprecio no es una opción. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Un silencio rugiendo, furioso, ensordecedor. ¿Lo escuchan? Solo quiero ver más bloqueos y más huelgas. Esta huelga de agricultores se terminó. Demostraremos a este pueblo el poder escondido dentro de la palabra de Dios. Amén. Una revolución. Y si este pueblo tiene que pasar hambre por 40 días y 40 noches para cumplir el deseo de Dios, que así sea. ¡Gracias por verá! Gracias por ver el video.